¿Qué es lo que se está haciendo en el gobierno? Los grupos no tienen por qué tener acciones contra el ejército colombiano. Pero es que el llamado no es ese. El llamado es que saquen a la población civil de este conflicto, que nos ayuden a que las personas campesinas especialmente no sufran el rigor de esta violencia. Los están desplazando, los están secuestrando a otros, los están matando, asesinando, desapareciendo. No sabemos quién y nos responsabilizamos nadie en proteger la vida de esas personas. Y lógicamente que al gobierno le estamos diciendo, oiga, las primeras condiciones es que estos grupos, entre ellos, no sigan más enfrentándose. Y si se van a enfrentar, pues que hagan el ejercicio fácil de enfrentarse con quienes tengan armas. Y no seguir sacando a los líderes comunales, a los líderes religiosos, a los líderes políticos, para que sigan exponiendo su sangre y sus vidas al servicio de esta guerra absurda que no nos ha llevado para ningún lado. Entonces nosotros seguimos insistiendo. Yo he enviado algunas comunicaciones a los negociadores de las FARC, a los negociadores del ELN, al señor representante del gobierno, Oti Patiño, a la señora Vera Grave. A todos seguimos insistiendo porque el camino es el diálogo. No puede seguir que nosotros estemos exigiendo violencia para combatir la violencia. Ese es el camino y esperamos que ojalá el gobierno lo entienda y que estos grupos también cesen ese accionar. Y llamar a la sociedad civil para que nos unamos y nos pronunciemos porque la sociedad hoy parece que está resignada, parece que está temerosa, parece que está confinada a aceptar las muertes de las personas todos los días y eso no lo podemos permitir. Presidenta, es un agravante de esta situación y es el levantamiento de la oficina de víctimas de esa localidad. El personero ya confirmó que esta oficina fue levantada. Bueno, lo más triste no es solamente la oficina de víctimas, es que hoy estaba yo reclamándole acá a la superintendencia de servicios públicos que por qué no hacen presencia en estos territorios. Y el reclamo era el por qué estamos dependiendo de otras entidades, de otros departamentos, de otros municipios para que se presten los servicios de los araucanos. Y en ese sentido, pues con tristeza tenemos que decirle que en vez de encontrar uno el respaldo de que llegan más instituciones, pues encontramos que las están recogiendo, se las están llevando. Vamos a seguir insistiendo en ese llamado de permanencia institucional porque es la única manera que se pueda generar la paz en el departamento también. Las instituciones tienen que venir a ayudar a resolver los problemas. Las víctimas especialmente que se vienen generando hoy tienen que tener un espacio de respaldo institucional y por lo contrario municipios como Puerto Rondón, Cravo Norte, pues terminan siendo ahora vulnerados en la posibilidad de que las instituciones lleguen allí. Entonces vamos a persistir. Aquí acompañamos a la representante Karen Manrique que ha estado permanentemente llamando en representación de las víctimas para que el gobierno no levante estas oficinas, pero vea usted que no encontramos respaldo en ese sentido.